Arturo está muy grave. Le doy tres días. A Albaco un par más. ¿Vos qué opinás? ¿Qué querés, Gustavo? Que acá como médicos ya no podemos hacer nada, Roberto. Nos vamos a terminar convirtiendo en enterradores. Dos meses, Roberto. ¿Y vos todavía creés que piensan que estamos vivos? Estamos vivos. ¿Cuándo salimos, Roberto? Roberto. Y yo sé lo que es. Pero vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. Salimos mañana. Salimos mañana.